La situación ya sucedió en octubre del 2016, cuando todos los concejales desestimaron el pedido de juicio político, se empezó a organizar popularmente, la gente del pueblo se empezó a juntar en la plaza y ahí empezaron a darse lugar las puebladas todos los domingos en la plaza del pueblo. Y tanta presión se consiguió que hoy ya estamos en una instancia en el Consejo Deliberante donde se volvió a tomar el pedido de juicio político y ya se está llevando a cabo. En la reunión de hoy seguramente va a salir la resolución donde por unanimidad el Consejo Deliberante pide la elevación a juicio, ¿no? Sí, 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 eso ya sucedió en la sesión anterior, hoy ya los concejales se manifiestan como jueces y nos acaban de hoy de informar que el próximo 21, creo que es martes, el martes que viene, el señor Alejandro Bustos va a presentar la defensa hacia el Consejo Deliberante, ¿no? ¿Y cuál ha sido el motivo que se ha llevado para que ustedes pidan juicio político contra Alejandro Bustos? El motivo ha sido muchas y diversas malversaciones que en el pueblo eran voz populi y después a través de una denuncia que presenta un concejal en octubre del 2016 con documentación fiaciente de la plata que falta en el polideportivo, la plata que llegó a las escuelas primarias y no se le dieron uso, la plata que llegaron en diversos momentos para obras públicas en agua que tampoco se usó. Toda esa documentación está, está la documentación con fechas, con partidas que han llegado a este municipio y que no fueron a las obras, ¿no? ¿Hay pruebas contundentes para que Alejandro Bustos se llegue a esta situación? Sí, 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 hay muchas pruebas contundentes, inclusive nos enteramos, por eso estamos muy contentos con la pueblada, porque ha generado mucha presión, de hecho sabemos que en los tribunales Villa Olores había una causa del año 2009 por el tema del agua, de uno de esos subsidios que llegaron para el agua y se movió ahora, en estos días. Juanjo, Juan, te quiero consultar, todo el pueblo sabiendo de que hoy también San Javier tiene y se nutre también de mucha gente que venía de afuera, ¿también todo San Javier apoya a esta pueblada, a la gente lugareña y los demás? Mucha gente lugareña lo apoya, las primeras puebladas había muy pocos, pero de a poco se empezaron a acercar, hay gente de Achiras arriba, gente de Achiras abajo, gente de Yacanto, del campo de abajo también, en las puebladas donde hemos caminado hasta la casa del intendente y a la casa del legislador Oscar González, porque a él también le hemos hecho un pedido grande, consideramos que él ha sido un elemento que ha tapado mucho esta situación durante muchos años, y bueno, hemos sido 300 personas, 180 personas un día, 200 otras, con cifras que la policía ha bajado en muchos casos, pero en otros no, pero son puebladas muy numerosas.